¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor arriba, cintura sola, la unidad reta Y sacudere duro, la unidad reta Y un poco de vista, como la cabeza Y saco de cero, saco de un balón Con la estrella viola, y mi patica verán Y me saco de un balón, saco de un balón Y saco de una estrella viola, y mi patica verán Y saco de un balón, saco de un balón Y saco de un balón, saco de un balón Y saco de un balón, saco de un balón Y saco de un balón, saco de un balón Y saco de un balón, saco de un balón Y saco de un balón, saco de un balón Y saco de un balón, saco de un balón Y saco de un balón, saco de un balón ¡SUSCRIBETE! 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 Oh